Música Los nudos llegó luego que yo regresaba de la Unión Soviética De los estudios, estuve en el año 80 al 84 Estuve 4 años Inclusive como yo me había preparado individualmente Aparte con modelos Aparte de que yo trabajaba con la piedra Hacía exhibiciones y todo Yo me preparaba, modelaba Y cuando me fui a Rusia Me tomaron a prueba Me pusieron con modelos incluso Pero yo ya estaba preparado Allá me sirvió de mucho Tanto lo que estudié en la Escuela de Bellas Artes Como luego después Individualmente A partir de que terminé la beca Bueno ya comencé a hacer Y preparé una exposición Justamente con Madeleine Madeleine me apoyó Me ayudó O sea yo vine y Yo tenía que trabajar Y alguien tenía que apoyarme Mientras trabajaba O sea quiero decir Ella me daba un mensual Para que no me falte nada Y siga trabajando Lo más pronto Y ya entonces Ella fue la que me acogió Después de la De la beca ¿No? Y después Bueno comencé a participar en concursos Y siguió ganando Siempre ganó Seguí ganando Ya vas a ver el currículo que tengo Seguí ganando Seguí ganando Algunos salones en julio ¿No? Este Hasta el año pasado Que gané en Ambato Y yo dije hasta aquí nomás Porque Ya Ya pues vienen los muchachos Con su nuevo Nuevas propuestas y todo ¿No? Lógicamente que Es lo que está pegando Últimamente Están No pues ya no Ya no pues ya Imagínate que me ganen ahí Los alumnos Desde que comencé a dar clases Luego vio las clases con el Itae ¿No? Yo ya tengo Bueno Desde que comenzó el Itae Prácticamente Me dieron esa Esa cátedra Digo en un principio Este No es que no quería dar clases Pero yo decía En qué momento voy a dar clases Si no tengo tiempo Y yo quisiera trabajar todo el tiempo Con mi obra ¿No? Entonces Hasta que me propusieron el Itae Yo acepté Sí Te digo que fue una linda experiencia Me encantó El hecho de estar Con la gente menuda Pobre Más joven ¿No? Este Estar ahí Enseñándoles Hice contacto Y todo eso Maravilloso Me encantó Me sentí bien Hasta uno se siente más joven Todavía Están 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 Lindo Ese profesor Sí De ahí seguí Hasta el año pasado ¿El aborto es no? No sé Yo no he averiguado La verdad Es que no No sé Qué risco Esto es para que lo buscan Así es El más buscado Nuestro caos De la fama Sí Bueno Le digo Le diré Voy a confesar Que sí he sido bastante despreocupado Bastante He perdido muchas cosas Si yo lo le contara Esa es otra historia De la fama No sé Gracias por ver el video.